Lo tendrá en el ano. No, en el ano no. Lo tendrá en el cerebro o algo. Porque, macho, va a tener que matarlo. O igual te la vende por mucho y Leon dice que te follen. Ya moriréis, ya. Voy a dejar que suban hasta el final casi. Ya estoy llegando. Ya voy a llegar. ¿Ya? Bajo, ¿eh? Bajo. ¡Ay, ay, ay! ¡Hostia! Cerdo. El huevo este lo quiero vender. Y esto también. Es vida y me va a hacer falta, pero lo quiero vender. ¡Welcome! ¡Welcome! A ver, ¿te vendo... Hostia, ¿tres mil solo? Creo que no, ¿eh? Y esto, si esto... No sé. Espérate. Voy a pensar. Esto por ahora no. Aunque... No, por ahora no. Pregunta, ¿qué quieres comprar, Big? Bueno. Esto... Esto... No. No. Por ahora nada. Me lo voy a guardar para cuando sea estrictamente necesario. ¿Cuántas tengo de...? ¿Cuántas? Esto. Cinco, está bien. Cinco, está bien. Por ejemplo, compraría una más. Dos más, por ejemplo, por si acaso. Por si acaso, nunca se sabe. No sé. Luego no voy a poder comerciar con él, ¿eh? Ah, venga. Comprar una por aquí. Otra por allá. No voy a vender nada de vida, por si acaso. Igual me hace falta. Vale. Y ahora voy a guardar. A ver, momento trágico. Música triste. No sé qué música es, pero es música triste. Música triste. ¿Por qué tú y yo...? No... No... Espera, espera, espera. Un momento. Música triste. ¿Por qué tú y yo...? Nooo, se va. Su cuerpo se descompone. Oh, es de Iron Key. Pues amigos, es lo que hay. Si quieres avanzar, tienes que pisotear a tus amigos y amantes y esposas. En cuanto te dicen que no es un enemigo, ya sabes que te tienes que cargar al buhonero. O a un jarrón. O a un jarrón. Yo no veo ningún jarrón por aquí. Joder. Festival. Míralo, míralo. Festival del amor. Hostia, los frames. Hostia, los frames. Frames. Adiós, frames. ¿Por qué nos ponéis más juntitos? Eh, eh. No, ahí no. ¿Por qué? Joder, hermano. Un aplauso para vuestro amigo que se ríe como un cerdo. ¿Por qué los frames van como a menos? ¿Por qué hay muchos enemigos? ¡Eh, eh, eh, eh! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa aquí? Tranquilo. Tranquilidad. ¡Eh, eh, 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 eh! ¿Un poco, un poco? ¿Un poquito? ¿Un poquito de fiesta aquí? ¿Un poquito, un poquito? ¡Uy, uy, 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 uy. ¡No! ¡Eh, tío, magia! Harry Potter. Cuando me dan mucho asco y hacen magia, yo, lo siento, pero es checkpoint, auto-checkpoint. O sea, no lo hago yo, lo hace el propio juego. se auto-checkpointea adiós frames siempre os quise, adiós adiós frames adiós adiós uy 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 que rico tú, has sido el elegido para ser el bombis en el culo tonto festival de plantas rojas como la otra vez, os acordáis cuatro plantas rojas cuatro plantas rojas cuatro justo la que no podía pillar yo aquí otra caja ¿quién es el otro? ah, está ahí madre mía, un poco más y me come que te mueras mágicamente tú también mamá ¿no? joder hermano ¿morís? 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 no, tío ese sigue ahí me voy a tener que curar pues si acaso oh, tío yo soy el buhonero todo por matar al buhonero hay un flechis por ahí ¿dónde está? un save también aquí ¿qué cojones? ah, míralo, míralo hay dos flechis eh, 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 eh eh, 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 eh esto pa' ti esto pa' ti esto pa' ti Se ha muerto a lo lejos A ver, la mierda El bicho sea asqueroso, cerdo, guarro, ¿qué? ¿Qué te pasa a ti? Tú, asume tu destino Aparte de ser bicho Estás muerto Vale, sigue estando un poco Petado esto, un poco El lag, los frames Dicen, me voy de viaje Me voy a mi puta casa, joder Soy un frame y me voy a mi puta casa Esto es un save continuo A ver ¿Se extiende en el tiempo? Sí, es una línea de save Puedes guardar A ver Australia, América Australia, América Joder, amigos Estoy muy solo Una cajita, pues La estoy viendo desde aquí La podría romper desde aquí y evitarme Evitarme la puta mierda De lejos A ver ¿Se ve el puntito? ¿Se ve el puntito? ¿Se ve el puntito? Eso es una caja, tío Si es una puta caja No ¿Por qué? Vigna Pues nada Pues Estupendo Hay más cajas Si las puedo abrir desde aquí Todas mejor Estaría bien Bueno, voy a ver qué onda He guardado He guardado Y eso significa que voy sin presión Sorpréndeme, amor Esta zona yo creo que era Normalita ¡Este hijoputa! ¡Ey, ey! ¿Hay gente aquí dentro? ¡Holi! Hay cajas, eso sí Este Krauser Hostia Este es de De moda range Este supuestamente es un hijoputa Ah, no, es normal Sí, porque si te lo ponen más rápido Vamos Te cortan los huevos Esta zona No la recuerdo muy bien ¿Puede que fuera normal esta zona? No tiene pinta Que fuera normal Si hago esto, ¿qué pasa? Eh ¿Nada? Una mierda Exacto Una mierda Una mierda Como decía mi profesor Mi famoso profesor de tecnología Cuando le entregaba ¡Es un trabajo! Decía ¡Una mierda! ¡No, no! ¡Me van a dar! ¡Me lo merezco! ¡No! Frames Venid a mí Y los frames desaparecieron De la tierra Junto con los dinosaurios No sé qué pasa Bueno Tengo cegadoras Quizá no debía hacer esto Esto es un megawarris Está claro O sea Es el sonido de un megawarris ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Que os jodan! ¿Qué porquería es esta? Es el primer megawarris Que veo con esa mierda En la cabeza Vale, esta zona Es una de esas zonas Donde están de moda Estos tipos Lo bueno es la vida Lo malo es todo lo demás Y lo malo es que no tengo balas ¡Eh, eh, eh! No merece la pena Claramente ¡Tú! Sube Afronta tu destino ¡Ay, ay, ay! Vale ¡Eh, ahí viene abajo! Voy a por ella Voy a por esa vida Voy a por esa vida ¡Uah! Soy muy valiente ¡Vaya! Vale Ojalá pudiera volver Y guardar Como un cobarde No, tío Otro bicho de estos Me da tanto asco Que lo mato con cuchillo ¡Tú! Cerdo Vale Sigamos A ver qué porquerías Nos encontramos Más adelante Mira, tengo dos balas Si disparo ahí delante ¿Qué pasa? A ver ¡Nada! No hay nadie, ¿eh? ¡Eh, eh, eh! ¡Hostia! ¡Ja, ja, ja! ¡Tonto! Eres tonto Y eres muy feo Y... ¡Hostia! ¡Qué hostia me ha dado! Hombre, feo, feo ¡Biii! ¿Por qué el bebé? ¿Por qué muérete? ¡No! Pelea de cosas ¡Hostia! Otra vez Le gustan los quick time events A este hombre, joder ¡Muere! Bueno, aquí va a haber gente seguro No sé dónde Aquí, por ejemplo Ahí hay uno ¡Holy! ¿Aquí hay alguien? No ¿Esto qué es? ¿Esto para mí? No te voy a matar Porque sois unos pesados Tú y tus amigos A ver, ¿aquí qué? ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy, uy! Voy al checkpoint Voy a hacer checkpoint Y nadie me lo va a impedir ¡Nadie me lo va a impedir! ¡He dicho! ¡Hay uno detrás de mí! ¡He dicho que nadie! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Hostia! Esta parte ¡Qué asco da! ¡Esta parte mágica! Oye, ¿y los... Ah, no, claro, está en inglés Digo, ¿y los subtítulos? Se han ido Pero bueno Pelea de papasitos ¡Uy, uy, uy, uy! ¡No! ¡No, los mates! Será cerdo ¡Run, Leon, run! ¡Uy, uy, uy! ¿Quién viene? ¿Viene mucha gente? ¡Tú, tú, tú, tú! Muere, muere Sí me gusta Y tú mata a tus amigos Está Billy, Timmy, Ginny Ginny, Ginny no Ginny no está Está Joe El hermano de Joe Joe 2 La venganza Se llama así, ¿vale? ¿Cómo se llama tu hijo? Joe 2 ¡Hostia! Sí me gusta Sí me gusta Quizá no se ha dado cuenta De que están con él Puede ser Coño 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 ya ¡Te jodas! ¿Cómo se llama tu hijo? Joe 2 La venganza Y Joe 1 Pues Joe 1 es Joe Oh Vale Bien Esta parte es Es rara pero me gusta Es Eres raro pero me gustas ¿Sabes? Es como cuando le cuentas Un chiste de negros a un negro Y dice Es racista pero gracioso Yo tenía en mi clase un negro Que contaba chistes de negros Era una especie de Dios A ver ¿Cómo está el patio aquí? Bueno Me gustaría guardar Por eso de De que esta parte Puede dar mucho asco ¿Hay algún sitio aquí Escondido para guardar? Un segundo Estoy mirando ¿Esta estatua? No No Es algo así No No Es que como el Arrange Tiene así sitios de guardar Creo que más que nada Es por los craseos No es porque lo quiera hacer fácil Sino porque Se crasea mucho Y claro No hay nada Aquí no hay nada Que si queréis Es un check Checkpoint Vale Está aquí nuestro amigo Déjame 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 No me toques No me toques Me da mucho asco Aquí está nuestro otro amigo Está Oli Te jodan Te jodan Te jodan Que eroso Si hago estos checkpoints Todos checkpoints Todo en esta vida Es un checkpoints Que jodan a todos Cuidado con eso Peligroso Aquí arriba ¿Qué hay? Hay una cajita Pues No debería No debería romperla No lo voy a hacer Es que puede tener Cosas ricas Big No No lo hagas Voy a hacer una cosa Si se puede bajar Y subir Cosa que no Que dudo Lo pillo A ver No No se puede No se puede Se puede A ver No No se puede Me encanta Uno 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 No 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 ¿Qué pasa? ¿Qué es eso? Hostia Lo que me he imaginado Que era eso Vamos Quiero esa munición Pero Hay mucha gente Cerdo Tío 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 Estamos Ah vale Que está muerto Todo el rato Es como ¿Cómo se llama esta película? Sexto sentido Eso Bruce Willis Estaba muerto Todo el rato Big Todo el rato Coño Joder No, no Voy a usar la striker A ver amigos ¿Quién se muere antes? Tú Uy Qué rico Míralo el niño Arriba Ah vale Que está aquí Pero tú eres tonto ¿O qué? Mira un huevo Me como un huevo en tu cara Y te mato Hostia ¿Y ese qué? ¿De dónde ha salido? ¿De dónde Polla? ¿De qué puta cloaca Ha salido Pedazo de mierda? Que eres una mierda Con patas Cabrón Yo sin balas Normales ¿Por qué 25 Y no 50? ¿Por qué no 100? ¿Por qué me odia este mod? A ver ¿Aquí quién hay? Vale No hay nada ¿Aquí qué hay? ¿Una pared? ¿Y aquí qué hay? Joder El popping El popping El popping ¿Sabéis qué es el popping? Pues eso El popping Buscad popping Igual va a ser otra cosa Me cago en el popping Vale Aquí también habrá popping Hostia Los he matado ¡Uy! Un Warris No sé qué pasa Hostia Se murió de una ¿Qué ha pasado? Cada vez duran menos Es como yo ¡Ay, ay! ¡Eh! ¡Eh, tío! ¿Por qué el arma? ¿Cuánto tiempo? ¿Por qué el arma? ¿Por qué? Frames Frames Ciudad del frame ¿Qué hay por aquí? ¡No, no, no! Muere, muere, muere O sea, en vez de take Entendido, save Que me dejes Krauser Que estoy harto De tus putas cinemáticas Casi obligatorias Que te jodan Que dejes de meterte mierda En el cuerpo Vale ¿Checkpoint? ¿No? ¿Checkpoint? Vale ¡Save! 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 O take Las dos cosas Pero este cuerpo Es natural Sí, natural De albacete Sí, ve ¡Uh! ¿Cuántas plantas? Festival de la planta